No moriste en la guerra y en la guerra se muere. Oye, no ganaste, no ganaste en el huevo y el huevo se gana. Almighty, que lo envidioso no me cele. Siempre me encomiendo a Dios pa' que me duele. Yo sé que ya tocármelo pueden, pero tengo un rifle por si se atreven. Van a morir, van a morir. ¿Por qué no tengo dinero? Yo me clave a tu mujer. ¿Por qué no tengo dinero? Nadie me quiere ver bien. ¿Por qué no tengo dinero? Queremos más que rap porque hay dinero para morir. Van a morir. ¿Por qué no tengo dinero? Yo me clave a tu mujer. ¿Por qué no tengo dinero? Nadie me quiere ver bien. ¿Por qué no tengo dinero? Queremos más que rap porque hay dinero para morir. Yeah. Busqué a tu puta pa' fumar, me arrebate. La metí anoche, pero ya me levanté. Me puse a cantar y lo maté. Soy con mamá y juega el que nunca empate. Ahora estás mordido porque los culos son míos. Porque los tecatos vienen cuando entro pa'l caserío. ¿Quién es lo mío? Yo soy uno y perdido. No se lo mamo a nadie. Y el único que lavo no ha morido. Tú vas a morir. ¿Por qué no tengo dinero? Yo me clave a tu mujer. ¿Por qué no tengo dinero? Nadie me quiere ver bien. ¿Por qué no tengo dinero? Queremos más que rap porque hay dinero para morir. Vamos a morir. ¿Por qué no tengo dinero? Yo me clave a tu mujer. ¿Por qué no tengo dinero? Nadie me quiere ver bien. Porque ahora tengo dinero. Queremos más que rap porque hay dinero para morir. Sigan comiendo mierda. Deme sus prendas. A mí que a mí nunca me importan sus prendas. Sí, claro, tú sabes, son de metales mis ofrendas. Por eso mato al enemigo, pa' que se reprenda. Y brrrr. Yo estoy una puta llegando, están las amigas llegando. Tú sabes, mi mente ya estoy chingando. Estos cabrones se muerden si no coronan. Y yo clavándome sus putas cantando en las coronas. No me preguntas cosas porque yo no sé. No sé ni dónde estoy de tantas pa' coser. A la envidia yo le di una pa' coser. A las putas que yo me clavé ya no les puedo dar risa. Entonces, ¿de qué sirve el tirado? Que lo humilloso no me cele. Siempre me encomiendo a Dios pa' que me duele. Yo sé que ya tocármelo puede. Pero tengo un rifle por ti si atreve. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Por qué no tengo dinero? Yo me clave a tu mujer. ¿Por qué no tengo dinero? Nadie me quiere ver bien. ¿Por qué no tengo dinero? Queremos más guerra porque hay dinero para morir. Vamos a morir. ¿Por qué no tengo dinero? Yo me clave a tu mujer. ¿Por qué no tengo dinero? Nadie me quiere ver bien. Porque ahora tengo dinero. Queremos más guerra porque hay dinero para morir. Diablo. Usted está enamorado de los jugadores. Y yo estoy comprando al equipo. It's the game changer. Almighty.